Mi nombre es José Alfredo Naranjo, profesor de educación física y entrenador de atletismo. Estamos en este momento participando con 17 atletas del gimnasio de la montaña, entre niñas y niños. La idea de este festival es poderse dar cuenta como un niño y como una niña puede lograr manejar tanto su carga emocional como su carga física. Aquí encontramos pruebas como lanzamientos, saltos, velocidad y la más interesante y la más linda, resistencia. Es donde el ser humano se encuentra consigo mismo. Realmente estar aquí es un momento muy importante, tanto para ellos como niños como para nosotros como maestros. Porque vemos la reacción inmediata de cómo ellos tienen que enfrentar el reto, el reto con ellos. Realmente, muchas gracias por estar apoyándonos y aquí en el gimnasio de la montaña, siempre con el atletismo por delante. Chao, chao.